Este año nos hemos enfrentado a grandes retos, entre ellos el no poder estar frente a frente hoy con todos ustedes. Sin embargo, gracias a la ciencia y la tecnología, ha sido posible conectarnos virtualmente con más fuerza que nunca, crear lazos y seguir compartiendo grandes experiencias de todos ustedes. Jóvenes científicos seleccionados de 32 etapas estatales y provenientes de todos los rincones de la República Mexicana, así como 17 países invitados de América Latina y el mundo. Prueba de que nada nos puede detener es que este año Expo Ciencias Nacional ha roto récord. 445 proyectos que concursarán con el fin de obtener una acreditación para formar parte de las delegaciones mexicanas que participarán en más de 40 eventos científicos para jóvenes a nivel internacional del 2021. Más de 500 investigadores y profesionales en las áreas convocadas formaron parte del grupo de evaluadores. Sumamos el apoyo de instituciones de renombre nacional e internacional en la realización de diferentes actividades que estarán presentes en nuestro programa. Los invitamos a seguir el programa del mejor evento de ciencia y tecnología virtual de México, un desierto floreciendo con ciencia. No pierdan la oportunidad de escuchar a los conferencistas de talla mundial, que estarán presentes todos los días del evento. Sé parte de los recorridos virtuales Conoce Sonora. Escucha la opinión de jóvenes acerca de varios temas de relevancia mundial en el Congreso de Jóvenes Ciudadanos. Aprende y descubre ciencia con la Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC 2020, con los temas Medio Ambiente, Naturaleza y Ciencia y Tecnología. Motívate y conoce las experiencias de ex-participantes en el foro Casos de Éxito Exposiencias. Conoce propuestas innovadoras alrededor del mundo en la exposición de proyectos internacionales. Conoce más de nuestro México y el mundo en la Tarde Cultural. Participa en la jornada de formación a distancia en el foro docente para asesores. Y por supuesto, de nuestro gran cierre, la ceremonia de premiación y clausura. Los invitamos a compartir las transmisiones y apoyar a las mentes más brillantes del evento. Nuestros participantes de los 32 estados de la República Mexicana. Y por supuesto, a nuestros invitados internacionales de Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Hong Kong, India, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania y Zimbabue. Todo esto es gracias al gran interés, apoyo y colaboración de las autoridades por permitirnos transmitir desde el hermoso Estado de Sonora. Agradecemos al Gobierno del Estado de Sonora, al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología Sonora, COECID, la Oficina de Convenciones y Visitantes Hermosillo, OCB, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEF, la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, RED, y del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina, MILSET AMLAT. ¿Están listos para vivir la nueva experiencia? Un desierto floreciendo con ciencia. Bienvenidos a Exposciencias Nacional 2020 Sonora Virtual.